Acá les presento una yegua valla de 1,48 de alzada, una yegua de 11, 12 años. Está con potrillo al pie, el potrillo es nacido en mayo, es hijo de poncho, de padrillo percherón. Un padrillo saino, se vende con el potrillo al pie o sin el potrillo. El potrillo es hermoso, hijo de poncho, el padrillo percherón que tenemos publicado en la página. Correcto de aplomos, está sanito. Y la yegua está servida de 60 días, hoy se hizo ecografía. Está servida de 60 días, de poncho también. Así que son tres productos. El potrillo es opcional, el valor publicado es con el potrillo al pie. El que quiera la yegua solamente es hervida, el potrillo ya está para destetar porque tiene ya edad suficiente como para destetarlo. La yegua se entrega, acá nosotros hacemos ecografía, así que tenemos certificado de que está preñada. Se encuentran en Chascomús, en Don Cipriano. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com y la yegua es de nosotros, que sale a la venta por cuestiones de reducción de manada. Una yegua que es mansa de abajo, de cabresto. Vaya ruana. Está suelta en la manada. Ahí está, ahí se puede ver en detalle el potrillo, hijo de poncho. Padrillo percherón puro, que debe pesar 650-700 kilos, es una bestia. Este potrillo es anca partida, inclusive un lindo combo y el potrillo para dejarlo para padrillo de manada porque es lindo de cabeza, lindo de cogote, muy parejo para caballo de campo, de trabajo. Tiene seis meses. La pueden venir a ver cuando quieran. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com Se comunica en el teléfono en pantalla, vía WhatsApp o vía telefónica. Comunicarse con Valeria en el teléfono en experiencia. El teléfono en las pant Aliens. Dinero en las pantafonas. En las pantafonas. Tiene seis meses. Las sanzíes de lauda. Contrable en las pantafonas. En las pantafonas. Se met open. Inglés de gara. Se entregan con la documentación correspondiente de traslado, comunicarse con Valeria vía telefónica o vía WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!